Casi 1.800 hectáreas más que en la campaña anterior, aspira a sembrar la agricultura sin foguera en la etapa de frío, como parte de su estrategia para extender las plantaciones. ¿Dónde están los principales problemas? Porque no están en la siembra, sino en los rendimientos de los cultivos. Nosotros hoy los rendimientos de los cultivos son muy bajos, teniendo en cuenta que no tenemos los fertilizantes, y la estrategia de la provincia es sembrar más. Para utilizar tierras descansadas en suelos más fértiles, 12 polos productivos se han abierto en el último trienio en la provincia, que apuesta así por sortear la crisis de fertilizantes, combustibles y maquinaria. Sin embargo, en proyectos como el asociado al canal magistral Paso Bonito Cruces, el aprovechamiento de esas aguas no rindió los frutos esperados. Maleza se trabajó fuerte, no dio los rendimientos por el tipo de suelo que tiene, que esperábamos. Hoy estábamos trabajando en otros dos polos productivos alrededor del canal, que es los cocos y el dejado en roda, que son mejores suelos, tienen mejor forma de riego, que creemos que este año, inicio del año que viene, puede ser un mejor año de resultados al lado del canal magistral. La etapa primaveral, afectada por la carencia de insumos y piezas, dejó deudas en la superficie a sembrar de cultivos varios. La yuca no nos preparamos bien para la campaña y hay que reconocerlo, no teníamos la semilla necesaria. Hoy tenemos indicado un cuadrante en cada máquina de pibos, para desde ahí también tener la semilla garantizada para todas las campañas venideras. Entre las fortalezas para esta campaña, contar con nuevas máquinas de riego, la mayoría en la agropecuaria horquita, el mayor polo productivo del territorio, con 47 de las 64 existentes. Nos entraron un grupo de máquinas de riego, pero además de eso, las que no las pudimos reparar también con las piezas de las otras que teníamos. También por allá, porque hay agua en cítrico, animado, se está fortaleciendo con un sistema de enrolladores. Entonces, nosotros podemos sembrar mucho, podemos explicar mucho, que si realmente no está el impacto en la placita, el pueblo no lo cree en nosotros. Y entonces la campaña está enfocada en que se mida en la placita, no en el surco. En esta campaña de frío, se aspira a sembrar más de 30.400 hectáreas, cultivos de ciclo corto como hortalizas, concentrarán los esfuerzos para que los frutos de la agricultura lleguen, y con menos precios, a la mesa de los cienfuegueros.